Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DiviPrito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Muchísimas gracias a todos por estar ahí Hoy tenemos también un menú Es que, madre mía, como está el panorama de los videojuegos Este año 2020 la verdad es y será impresionante Y es que tenemos un menú chulísimo Vamos a hablar sobre la imagen filtrada, la primera imagen filtrada de Halo Infinite para Xbox Series X Además, vamos a hablar también de Microsoft Que cada vez está más cerca de abandonar las aplicaciones Universal Windows Platform Y además, esa noticia que nos ha llamado tanto la atención De que Microsoft va a recompensar con hasta 20.000 dólares El descubrimiento de bugs en Xbox Todo ello, y si nos da tiempo un poquito más, vamos a comentar durante los próximos 10 minutos Así que, si no me conocéis, soy DiviPrieto Si todavía no estás suscrito, suscríbete aquí abajo Para estar informado de la última hora de Playstation 5, Xbox Series X y todo lo que está por venir en este año 2020 Así que, atentos en la fuente, en la descripción Porque no puedo ponerlo en pantalla Se ha filtrado la primera imagen de Halo Infinite Estamos terminando, pues bueno Estamos terminando de empezar el mes de febrero ya Bueno, el año Estamos terminando de empezar el año Pero estamos empezando febrero Y nos quedan muchos meses y muchos títulos Que algunos están a punto de llegar a Xbox Y otros tendremos que esperar Pero todos tenemos una fecha marcada en el calendario Por supuesto, hablamos del lanzamiento de Xbox Series X Que llegará de la mano de Halo Infinite Por primera vez en la historia Un Halo va a coincidir con la salida de una consola de nueva generación Desde que fuera anunciado en el E3 de 2018 Ha ido llegándonos diferentes informaciones del juego Pero aún no lo hemos podido ver en un gameplay Hace unos meses se filtró una imagen Que parecía ser la primera del juego Pero no había ningún tipo de confirmación Que indicara su validez Sin embargo, ahora todo parece indicar que esa imagen es válida Y la podéis ver en la fuente de la descripción La imagen, si estáis viendo, si habéis ido a verla Como podéis ver, parece ser tomada de una versión Muy en desarrollo del título Muy... todavía... Bastante cutre Pero deja apreciar ciertos detalles del HUD Este HUD además se corresponde al mismo que podía verse En un vídeo de 343 industrias brevemente Lo que le da veracidad a la foto La fuente de la que procede la imagen No da demasiada información al respecto Aunque sí indica que Halo Infinite Podría desarrollarse en un mundo semi-abierto Muy del estilo de los juegos realizados por Ubisoft Aún tendremos que esperar a final de 2020 Para poder disfrutar de Halo Infinite Y seguramente al E3 para saber más del juego Para verse el gameplay Pero lo cierto es que el título promete ser Uno de los más épicos de la saga Así que estaré atentos a todo lo que pueda salir De esta saga que todos tanto amamos también Y con la que... Yo no sé si coincidiréis conmigo Con la que habéis crecido Porque yo he crecido con esta saga también Y con la saga Gears Y con... Y con muchas sagas, ¿no? La verdad Pero bueno... Respecto a Xbox Tiene un huequito en mi corazón Por supuesto Igual que Killzone Por ejemplo en Play Killzone es una saga que yo Quiero muchísimo, ¿no? Porque la he disfrutado muchísimo, ¿no? En fin Estaremos informando de cualquier movimiento De cualquier cosita Y no os preocupéis Que aquí la tendréis Ahora cambiamos de tercio Pero seguimos hablando de Microsoft Recordad que con la llegada de Windows 10 Vimos una nueva plataforma Que pretendía unir el desarrollo De cualquier plataforma Universal Windows Platform Esta propuesta de Microsoft Buscaba que una aplicación de móvil Pudiese funcionar en Xbox, PC, HoloLens Y cualquier producto Con este sistema operativo De hecho, todos los juegos creados En las primeras etapas De la Microsoft Store Utilizaban esta tecnología Por desgracia Su apoyo nunca fue el esperado Por Microsoft Y de hecho La muerte de Windows 10 Mobile Eliminaba parte de esa idea Que simplificaría La creación de software en Windows Aún así Desde Microsoft Parecían mantenerse En potenciar esta tecnología Llegando a ofrecer El 95% De las ganancias A los desarrolladores Esto solo se aplicaba A las aplicaciones Y no a los juegos Pero era una forma De incentivar este desarrollo Ahora y viendo Que no consiguen Todo lo que podrían esperar Una mala noticia Llega a las Universal Windows Platform Y es que a partir Del 1 de junio de 2020 Microsoft cerrará La plataforma de anuncios De las aplicaciones universales ¿Qué significa esto? Que a partir de esa fecha Las aplicaciones UWP No podrán monetizarse Por anuncios Si bien Sigue habiendo métodos Para monetizar Las aplicaciones universales Este era muy usado Al fin de cuentas Las aplicaciones gratis Suelen utilizar Los anuncios Como una forma rápida Y sencilla De no forzar al usuario Pagar y seguir manteniendo El desarrollo Habrá que ver Cómo afecta A los desarrolladores A la hora de la verdad Aunque es una mala noticia Para aquellas aplicaciones Que seguían manteniendo Su soporte No sabemos Dónde acabará El desarrollo De Windows 10 Recordad Que estas son Parte de las aplicaciones Que encontramos En Xbox One Por lo que Microsoft No debería Matarlo tan pronto Aún así Es algo que Solo el tiempo Lo dirá Aunque parece Encaminado A llegar a su fin ¿No? Lo que era una gran idea Pues esto va a terminar Terminándose Más pronto que tarde Sinceramente Pero bueno Seguimos hablando De Microsoft Y de otra de las noticias Que bueno A mí me ha llamado Muchísimo la atención Y es que Microsoft va a recompensar Con hasta 20.000 dólares El descubrimiento De vulnerabilidades En Xbox Según informa La página web De Verge Han informado Que Microsoft Ha comenzado A recompensar A usuarios Jugadores O expertos En seguridad En el caso En el caso De que encuentren Vulnerabilidades En Xbox Live La cifra va Desde los 500 dólares Hasta los 20.000 dólares En el caso De explicaciones Trabajadas Detalladas Y que representen Un verdadero peligro Cuanto más grave Sea el bug O el error Más pagan Aún así No es un límite Porque podría ser Una cifra aún mayor Sin embargo No penséis Que es algo sencillo No vale con ataques De DOS O errores simples De la consola Sino problemas De ejecución De aplicaciones Donde los datos Del usuario Estén realmente Comprometidos Recordad Que en este artículo De Verge También llama la atención De que Nintendo Ya ofrecía Recompensas similares Por encontrar Exploits En sus sistemas Algo que seguramente Le haya beneficiado De cara a evitar Esos temidos pirateos Y como anécdota Sony parece Solo recompensar Con una camiseta Como reconocimiento Microsoft parece Estar preparándose Para una nueva Cantidad ingente De usuarios Y de posibles problemas Que pueda surgir Con la nueva Xbox Series X Y sobre todo Con proyectos cloud Que ejecutado Desde los dispositivos Móviles Podría causar Vulnerabilidades Pues todavía Más Peligrosas Si cabe Para los usuarios Así que ya lo sabéis Si tenéis conocimientos De este tipo Y ya lo habéis intentado Alguna vez Pues Microsoft Ofrece una nueva manera De recompensar Vuestra curiosidad Y si sois buenos En esto Pues os podéis sacar Una pasta Bastante bonita ¿No? Sinceramente Y para finalizar Con toda la información De Microsoft Y Xbox One Vamos a hablar Sobre Una nueva noticia Y es que Microsoft Continuará llegando Haciendo llegar Nuevas características Y mejoras A la consola De Xbox One Aunque estas Como siempre Pasarán primera Por los testers Suscritos al programa Xbox Insider En el blog oficial La compañía americana Ha presentado Algunas de las novedades Las podéis ver En la fuente De la descripción Que van a presentar Que se podrán probar En febrero Durante este mes Antes de que se pongan En manos del público En marzo La protagonista De esta ocasión Es la nueva interfaz Del menú Home Más simple Más directa que nunca Y va a apostar Por una experiencia Muy personalizada Suprimiendo accesos Innecesarios De la parte superior Y centrándose En nuestros juegos Y aplicaciones preferidas Seguidas de líneas Y columnas Modificables Para acceder a la tienda El menú de Xbox Game Pass Mixer O al contenido De la comunidad Que tengan los rasgos Más representativos De la consola Por otro lado Nuestra biblioteca Simplificará El menú de opciones Y va a añadir etiquetas A programas de juegos Y betas Y nos va a ayudar A gestionar el contenido Si estamos pensando En hacer hueco A un nuevo videojuego En el disco duro Entonces podemos hacer uso De la nueva herramienta Que nos sugiere Que contenidos pesan más Y nos ofrecerá La posibilidad De mover esos contenidos A un disco duro externo Si preferimos esa opción Además también Nos brindará La posibilidad De elegir En qué parte De la pantalla Queremos recibir Nuestras notificaciones En el tema social Microsoft También presenta Algunas novedades Ahora podemos reproducir Imágenes o GIFs Como ya os informé Enviados desde nuestro móvil O la aplicación De Windows 10 Desde las conversaciones Con amigos En Xbox One E incluso Expandirlas en pantalla Completa Si lo nuestro Es el streaming Nos gustará saber Que la consola Va a permitir Ver grabaciones previas De un creador De contenido E incluso establecer Una resolución preferida Para los vídeos Como suele ocurrir En estos casos La lista de nuevas características Excluye algunas novedades Que se mantendrán en secreto Y llegarán A un volumen Muy reducido De insiders Por lo que Habrá que mantener Pues bueno Todo en secreto Muchísimas gracias A todos por estar ahí Seguimos informando Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chau Subscribe Motherfucker Chau 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 Chau